Bienvenidos amigos a un video más de este su canal, Cigualtri, el canal dedicado a los aficionados de la selección mexicana con todos los temas que ocurren en el momento, siempre al pendiente de la selección mexicana y todo lo que ocurre alrededor, esa cobertura solo aquí en Cigualtri, soy Enrique Chato Castillo, es un honor saludarlos, y es que sí, vamos a platicar de la noticia de la semana, el fallecimiento de la leyenda, Antonio Latota Carvajal, y yo estoy muy golpeado como aficionado, yo estoy muy cabreado, y es que una leyenda que jugó en cinco copas del mundo, una leyenda que tuvo que soportar a las peores defensivas del fútbol mexicano, una leyenda que cargó con la mentalidad tan de miedo, tan superada abismalmente en cada partido que disputó, pues merecía algo diferente, porque la verdad, Antonio Latota Carvajal, defendió la portería mexicana como un verdadero guerrero, y evitó grandes goleadas en los diferentes escenarios que estuvo en las copas del mundo, y se le reconoció, uno puede buscar, y ahí está el canal de YouTube de joyitas del fútbol mexicano, los diferentes duelos, el juego contra España, el último contra Uruguay, el mismo contra Brasil, todo lo que hacía Latota Carvajal, cómo padecía el que le anotaran los goles, el sufrimiento que tenía, cómo vivió incluso esos primeros puntos en el triunfo contra Checoslovaquia, donde México lo arranca perdiendo, y la frustración que tenía, y la alegría que manifestaba a la hora de que se consigue el resultado, esto era lo que reflejaba la Tota Carvajal, y el fútbol mexicano tuvo una gran oportunidad para rendirle homenaje, para dedicarle esta liguilla, para no sólo a lo tradicional, minutos de silencio, y uno que otro post en redes sociales, y se acabó, no hay más, había que rendirle un tributo, además a un hombre bueno, que se dedicó a cuestiones sociales, que realmente tiene esa cuestión, y al día de hoy nos hace falta crear figuras referentes, inspirarnos, pocos elementos tenemos en Copas del Mundo, donde decimos México está aquí, usted lo sabe, ha ido a Copas del Mundo, y al mexicano no lo detectan, viajamos en un gran número de aficionados, pero ni pesamos, nada más somos, le damos un cierto toque de alegría, somos buenos para el relajo, para el billetazo, para tarjetear, para consumir, pero el tema futbolístico es poco, y lo que es Antonio La Tota Carvajal, claro, claro que es un referente, ¿por qué? porque jugó cinco Copas del Mundo, porque tuvo que pasar mucho tiempo para que llegara Lothar Mateus, y lograra vencer este récord, y hasta hoy otros jugadores se han sumado a esa lista, pero pasó mucho, mucho, mucho tiempo, y la valentía que tuvo La Tota Carvajal, reitero, para defender la portería mexicana, porque prácticamente pudo haber dicho no voy, y siempre le tuvo una lealtad y un amor a México enorme, bien lo dijo mi padre, a quien le mando un saludo, Roberto Castillo, Margan Patriarca, jugador con porte, personalidad, de esos que empezaba a cambiarle la cara a la selección mexicana, bien parecido, y que le hablaba de tú a Ignacio Trelles, porque Nacho Trelles así como era, y así como lo reflejan, se le cuadraba a La Tota Carvajal, y lo reconocía como un líder del equipo, porque arrancó joven, porque nunca tuvo miedo, porque sabía el peso que tenía con sus compañeros, y lo que lograba premiar, esa cuestión que tuvo La Tota Carvajal, con una generación que le costaba salir enfrentada a estos torneos internacionales, y que reitero, le tocó la parte más oscura y más gris, y qué bueno que el fútbol le reconoció, que en su último partido en Inglaterra, en el Mundial de 66 contra Uruguay, haya evitado el cero, vayan a ver ese partido y todo lo que sacó, con la emoción que lo jugó, y alabraba como se jugaba antes, balones de cuero, sin guantes, y nada más a cubrirnos un poco los nudillos, y a lanzarnos como verdaderos guerreros, el fútbol mexicano tuvo la oportunidad de rendirle un homenaje, y no lo hizo, porque así es como les decía, solo pocas figuras del fútbol mexicano están en estas vitrinas, podemos mencionar a Manuel Negrete por su espectacular gol en el Mundial de México 1986, evidente a Rafael Márquez, porque se une a esta lista de Carvajal como ser jugador mexicano, que además usó el gafete capitán, fue capitán en los cinco mundiales, y podríamos mencionar evidentemente a Hugo Sánchez, que es nuestra máxima leyenda y nuestro máximo referente en el fútbol mundial. No hay más, el fútbol mexicano tuvo su oportunidad de rendirle un tributo a la Tota Carvajal, y no lo hizo, ya pasaron los cuatro juegos de la ida de la liguilla, y solo un minuto de silencio, y unos posts en redes sociales bastante, bastante grises, y donde no se le reconoce todo el amor que le dio Antonio la Tota Carvajal a nuestro México. Somos igual tri, somos aficionados de la selección mexicana, coincides con nosotros, comenta, activa la campana, para que estés recibiendo las notificaciones de nuestros diferentes videos, y dale like. Muchas gracias. Recuerden, el mundial de 2026 nadie no la cuenta, ¡por la tele no!